En el universo estaban los planetas, en los planetas estaban en el planeta Tierra, en todos los planetas. El más hermoso decía que vivía la Tierra, lo que hacía mi amiga estaba en los océanos, en los continentes. En los continentes estaba América, y en América estaba el Perú. Llevan un bar de Perú que estaba... un charco. Exactamente así, como han escuchado, un charco. ¿Qué cosa es un charco? Es un poquito de agua que está ahí, encima. Sí, es chiquitita. Sí, es chiquitita.